El Barça asegura uno de sus centrales inamovibles en el once de Xavi. Ronald Araujo finalmente firma su renovación con el Barcelona hasta el 2026, extiende su estadía en el Camp Nou y dejó claro que nunca dudó de su continuidad en el club. Poder estar acá en primer equipo, sintiéndome importante como me siento, la verdad que es fruto de mucho trabajo y es una felicidad, contento de estar acá, contento de seguir acá, nunca lo dudé, siempre tuve claro que mi lugar es acá, seguir acá muchos años, creo mucho en este club, creo mucho en el proyecto, en lo que se está haciendo, en lo que se está trabajando, creo mucho en la gente joven que tenemos y también creo que vamos a levantarnos y vamos a ganar muchos títulos acá adelante. Las emociones estuvieron a flor de piel, Araujo estaba muy emocionado y cuando recordó los duros momentos que atravesó con su familia, las lágrimas se hicieron presente, así fue el emotivo discurso de Araujo. Bueno, la verdad que es una felicidad enorme estar en este club, en el mejor equipo del mundo, es una felicidad como digo, quiero agradecer primeramente a Dios por esta oportunidad, por seguir acá, la verdad que es tremendo, a toda mi familia que siempre me apoyaron desde un principio, a mis padres, a mi mujer, la verdad que me emociono un poco porque pasamos por muchas cosas. Y lograr, lograr esto es muy importante para nosotros, agradecer al club, a ustedes, por todo el apoyo desde el principio cuando llegué. Un Araujo muy emocionado ha dejado claro que nunca dudó de continuar en el Barcelona. Su firma y la del presidente Laporta se estamparon en su contrato de renovación este día viernes 29 en el césped del Camp Nou.